Amigo, gracias, buenos días y muy buenos días para usted que nos acompañe a esta hora, que tenga un muy bonito día. Gracias por continuar con nosotros a esta hora. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Ambiente estable, escaso potencial de lluvia y ascenso de las máximas sobre la mayor parte del territorio nacional. Esto es efecto de un sistema anticiclónico en la atmósfera. Sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, sí hay frío y hasta heladas en zonas altas. Y en algunas zonas del oriente, sur y sureste hay algo de lluvia, esto como efecto del ingreso de humedad de los océanos que nos rodean. Los detalles para Puebla Capital, muy buen clima para la tarde de hoy. La máxima será hasta de 24 grados, calor con sol intenso. A partir de la tarde empieza a soplar el viento y eso estará refrescando el ambiente y por la noche sí esperamos mucho frío. Mañana viernes en la ciudad de Puebla, mismo pronóstico, mañana y noche muy frías y calor con sol por la tarde. Para la Ciudad de México, hoy la temperatura máxima será de 23 grados, agradable, con sol intenso, algo de viento a partir de la tarde y una noche muy fría. Y a esta hora igual se siente muchísimo frío en la capital del país. Mañana viernes la máxima para la tarde podría ser de unos 24 grados para la Ciudad de México, muy buen clima, pero para la noche la temperatura baja de forma importante y se estará sintiendo mucho frío. Así que para la noche de hoy y de mañana tenga a la mano algo para abrigarse muy bien, lo va a necesitar. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más.